¡Muy buenas y bienvenidos a DreamCuster! Hoy visitamos Disneyland Park, el parque principal del resort Disneyland París, un parque en el que los sueños se hacen realidad. Cruzamos los tornos y atravesamos el puente del Disneyland Railroad hasta llegar a Main Street, que es la avenida principal del parque, desde donde podemos ver de lejos el Castillo de la Bella Durmiente. En esta calle nos encontramos con multitud de tiendas y restaurantes. Llegamos al Castillo de la Bella Durmiente. Este es sin duda para nosotros el castillo más bonito de todos los parques Disney. Además el castillo podemos visitarlo por dentro, donde si subimos a su parte superior, podemos ver diferentes escenas de la historia de la Bella Durmiente. Pero esto no es todo, ya que podemos bajar hasta las mazmorras del castillo, donde habita un gran dragón. Este es el animatronic más grande y pesado de todo el resort. Nos adentramos en Discovery Land, una zona que combina las diferentes visiones del futuro de Leonardo da Vinci y Julio Verne. En primer lugar montamos en Buzz Lightyear Laser Blast, una atracción a la que nos alistaremos en el mando estelar, y nos montaremos en unos vagones equipados con unas pistolas láser, con los que iremos pasando por diferentes escenarios, donde tendremos que ir disparando a las dianas, para derrotar al malvado emperador Zurg, y llevarlo de vuelta al almacén de juguetes de Al. Continuamos y nos montamos en Autopia, donde daremos una vuelta a un circuito a bordo de unos coches futuristas. Orbitron es una atracción donde nos embarcaremos en uno de sus 12 cohetes espaciales, que giran alrededor de una galaxia de planetas. Esta atracción está basada en los bocetos de Leonardo da Vinci. Llegamos hasta Hyper Space Mountain, una montaña rusa interior, en la que viajaremos a una galaxia muy muy lejana, adentrándonos en el universo de Star Wars. En ella haremos un lanzamiento a través de su cañón inclinado a 32 grados, en la que alcanzaremos una velocidad máxima de 70,8 kilómetros por hora. En un recorrido en el que alistados a la alianza rebelde, tendremos que derrotar al imperio. En esta montaña rusa, nos pondremos tres veces boca abajo. Avanzamos hasta Starport, un encuentro con personajes, en el cual coincidimos con el mismísimo Darth Vader, y os podemos asegurar que toda la ambientación y escenografía está cuidada al detalle, para hacerte sentir dentro de las películas de Star Wars. Continuamos una galaxia muy muy lejana, y nos montamos en la siguiente atracción, Star Tours, un simulador de cabina, en donde nos embarcaremos en las naves Star Peter 3000, pilotadas por el mismísimo C-3PO. Además, las historias se dividen en varias partes, y se van alternando aleatoriamente, lo que hace que podamos disfrutar de una gran cantidad diferente de películas. Avanzamos hasta Mickey Pinar Magic, un cine 4D con multitud de efectos, en el cual el pato Donald cogerá el gorro de Mickey de aprendiz de brujo, e irá pasando por algunas de las escenas musicales más icónicas de las películas Disney. En nuestra siguiente parada, nos sumergimos en los misterios del Nautilus, un world through en el que viajaremos por el interior del submarino del Capitán Nemo, de la novela 20.000 leguas de viaje submarino, del escritor Julio Verne. A continuación, fuimos a ver el desfile principal del parque, donde pudimos ver a multitud de personajes desfilando por las calles del parque. Cambiamos de área y nos adentramos en la zona de los cuentos de hadas, Fantasyland. En primer lugar, encontramos It's a Small World, una atracción en la que nos montaremos unas barcas e iremos pasando por diferentes países y culturas, acompañados de su icónica canción. En la escena de España nos encontramos con Don Quijote y Sancho Panza, y dos bailarines de flamenco. Llegamos a Princess Pavilion, un encuentro con personajes en el que conoceremos a las princesas Disney. Esta es la actividad más demandada de todo el parque, y la que más tiempo de espera suele tener. Continuamos hasta Mad Hotter's T-Cap. Las tazas de té del parque, en la que con su preciosa cubierta, nos veremos envueltos en la fiesta del té del sombrerero loco. Las dos siguientes atracciones a las que nos montamos, se entrecruzan entre sí, Le País de Conte Fès, y Carsey Jr., el pequeño tren del circo. En primer lugar montamos en Le País de Conte Fès, una atracción a la que nos montaremos en unas barcas, e iremos viendo diferentes paisajes y maquetas de algunas películas clásicas de Disney. En segundo lugar montamos, en Carsey Jr., el pequeño tren del circo, una montaña rusa Powerade, lo que quiere decir que no coge velocidad por la gravedad, sino por unos motores, y haremos un recorrido entre las colinas de la zona, en el famoso tren de la película de Dumbo, mientras que canta su icónica canción. Avanzamos hasta el laberinto Alicia en el País de las Maravillas, en el cual recorreremos sus caminos, e iremos conociendo a la oruga azul, al gato Chesir y al resto de habitantes del País de las Maravillas, hasta llegar al castillo de la malvada Reina Roja. En nuestra siguiente parada montamos en el carrusel de Lancelot, un clásico tío vivo basado en la película de Merlin y el Encantador. Llegamos a una de las atracciones más famosas de todos los parques Disney, Dumbo de Flying Elephant, una atracción muy bonita visualmente, tanto desde fuera como cuando estamos montados en ella. Continuamos hasta Blancanieves y los Siete Eranitos, una atracción interior en la que nos montaremos unos cochecitos con los nombres de los eranitos, y haremos un recorrido por diferentes escenas en las que presenciaremos los intentos de la malvada bruja por darle la manzana envenenada a Blancanieves. En siguiente lugar nos montamos en los viajes de Pinocho, otra atracción de recorrido interior en la cual acompañaremos a Pinocho por su historia hasta convertirse en un niño de verdad. Avanzamos hasta Meet Mickey, el encuentro con personaje más especial, en el cual podemos conocer a Mickey Mouse, el personaje más icónico de la compañía. Este encuentro es mágico y suele tener mucho tiempo de espera, pero no os lo podéis perder. ¡Vamos a ver! Cambiamos de área temática y nos adentramos en Adventureland. Este área está dividida en varias zonas, con diferentes ambientaciones. En primer lugar nos adentramos en una frondosa selva, en la que nos encontramos en primer lugar con la bahía de los piratas, desde donde se puede ver el barco del Capitán Garfio y la isla Calavera de la película de Peter Pan. Seguimos avanzando por la selva hasta llegar a la atracción estrella de la zona, Piratas del Caribe, una atracción interior en la que nos montaremos unas barcas y navegaremos por un canal, adentrándonos en el fuerte Port Royal hasta ser atacado por piratas, y viajaremos hasta Tortuga y la isla de Muerta. Esta atracción no está basada en las películas, ya que las películas se basaron en la versión original de esta atracción, que se encuentra en California. Aún así, en esta versión, debido al éxito de las películas, se incluyó a Jack Sparrow y al Capitán Barbosa en forma de animatronic, y a Barba Negra y a David Jones en la proyección que podemos ver en la subida. Continuamos hasta Adventure Isle, una zona para explorar llena de cuevas y secretos, tanto a ras de suelo como en las alturas de la zona. Destaca un puente colgante con unas vistas espectaculares. Cerca de Adventure Isle, se sitúa la cabaña en los Robinson, otra zona para explorar en la que podemos subir a un gran árbol lleno de secretos. Avanzamos hasta la única montaña rusa en esta zona, Indiana Jones y el Templo del Peligro, una montaña rusa con la que atravesaremos un gran templo. En esta montaña rusa, nos ponemos una vez boca abajo. Otra de las diferentes ambientaciones de esta área es la zona de Agrava, donde encontramos el pasaje encantado de Aladín, un recorrido a pie por el que iremos pasando y viendo diferentes maquetas, que representa las escenas más icónicas de la película. Nos adentramos en la última área temática del parque, Frontierland, una zona donde nos sumergiremos en el salvaje oeste americano. Toda la zona está entrelazada alrededor de una apasionada historia de amor. Si quieres conocer todos los detalles de esta desenfrenada historia, pincha en la etiqueta que aparece en la parte superior de la pantalla. Toda la zona está coronada por la gran Big Thunder Mountain. En ella se sitúa la primera atracción que nos montamos en esta zona, una montaña rusa familiar muy divertida, y gran parte de su recorrido transcurre en el interior de la isla. La estación de la atracción está fuera de ella, y una vez estamos montados en el tren, llegamos al interior de la isla a través de unos túneles. Continuamos hasta la segunda atracción de la zona, Thunder Mesa River Boat, un barco que rodea por el lago la gran isla de Big Thunder Mountain, desde donde podemos ver unas vistas increíbles. A continuación fuimos a ver el musical del Rey León, una versión reducida con las canciones más icónicas de la película. Y llegamos a la última atracción de la zona, Phantom Menor, una atracción interior en la que nos enteremos una vieja mansión abandonada, que está llena de fantasmas. En este vídeo te hemos contado brevemente de qué tratan las atracciones de Disneyland París, pero si quieres conocerlas a fondo y averiguar todos sus detalles y secretos, pincha en la lista de reproducción que aparece en la parte superior de la pantalla. Para acabar el día fuimos frente al castillo de la Bella Durmiente, donde pudimos ver un show de proyecciones y pirotecnia, con canciones y escenas de algunas de las películas más icónicas de Disney. Y bien, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta de Disneyland París? Déjanosla en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!